¡Suscríbete al canal! El vestido de terciopelo. ¿A vos? A que en toda su vida nunca estuvo en Mataderos. Debe ser la entrada limpia. Con Betiana Blum, el tabuz medio, la presentación del grupo Ráfaga y la dirección de Miriam Moreno. Este jueves a las 22, en Cuentos de Película, por Canal 7 Argentina. Que así la haga, les haga, contrate, despida. El vestido tiene que estar terminado, porque si no, no hay arreglo. Quédese tranquila, señora. Ahora sí, el vestido va a estar listo.